El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores Se perdió la explosión y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador, increíble Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop También tenemos algo especial para todos los espectadores Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 5% del depósito ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien En el video de hoy amigos venimos a Keydrop ¿Y por qué? Hay una caja amigos que últimamente en los streams me está volviendo loco Como ustedes saben la Iceblast es una de las cajas que allá hace un tiempo estaba rotísima Antes gente de posta era de las cajas más rotas de Keydrop por no decirla más rota de Keydrop Porque era muy barata y sacabas casi siempre prof Ahora mismo amigos me gusta como está, me parece que se recuperó un poquito Así que venimos a abrir 1000 cajas Iceblast Así como escucharon amigos, no lo voy a hacer tan largo, voy a intentar acortar los tiempos Primero les tengo que mostrar algo que va a ser el sorteo para el video de hoy Y bueno amigos, este video es muy especial, 1000 cajas no salen todos los días Así que ustedes con un like y un comentario van a estar participando por esta década Que les soy sincero, pensé que iba a estar más linda No sé por qué está tan desgastada amigos, les pido mil disculpas si les soy sincero Está crafteada, así que en una de esas les gusta un poquito más Está hecha mierda Harry Pero ya saben, para participar, like, comentario y utilizar el código ELRASTA en Keydrop Yo después les voy a mostrar como se hace esto, pero es muchísimo más sencillo hacerlo con el primer link en la descripción amigos Así que nada, espero que les guste mucho este skin Pueden participar ahí, no la quiero hacer tan larga si el video no dura mucho Así que nada, espero que les guste mucho, que puedan participar Y los dejo con las 1000 cajas que fueron una locura amigos Un saludo y disfruten del video Excelente amigos, como acaban de ver el sorteo bastante impresionante Tienen que poner el RASTA acá arriba en código promocional Si no, pueden clickear el primer link en la descripción De esa manera es todo mucho más sencillo Se ahorran este paso totalmente Van a tener un 5% de bonus en su próximo depósito 50 centavos gratis si nunca utilizaron la página Y la posibilidad de participar al sorteo que la par de todo amigos Así que espero que participen ahí Acá abajo además amigos tienen códigos de oro que lo encuentran en el Discord de la descripción Suman esto al oro gratis y a las cajas diarias Bajan acá a Tuki Goldaria Con esto van a poder farmear saldo gratis con lo que pueden abrir cajas Como por ejemplo la que nosotros vamos a abrir mil veces en el día de hoy Que es la Ice Blast Procedimiento amigos, vamos a hacer tiradas de 5 Con rayito y sin sonido Muy importante esto porque si no me voy a enloquecer Así que les soy sincero, yo les voy a ir mostrando lo que viene a ser lo mejor Que vaya saliendo Y si no les voy a ir actualizando Y cuando lleguemos a las 100 cajas les digo Che, miren más o menos que nos salió Nos salió mucho de esto, poco de esto, que se yo, que punk, que par Para los que no conozcan la caja amigos Fíjense que acá abajo están todos los resultados Los cuales son skins azules Pero si nos toca lo que viene a ser algún skin Ya a partir de las violetas Ya está, esto es excelente Es profit amigos Fíjense que también hay unas berretas que también serían profit Pero en su mayoría gente Un azul significaría pérdida Así que yo por el momento voy a empezar a abrir así Muchas de las tiradas van a ser así Todas azules Yo ya lo sé a esto, yo ya lo tengo en mente Pero esperemos que haya más de lo que viene a ser violetas Porque por ahí últimamente estoy viendo que en las tiradas de 5 Te salen una P o 50 Franklin Y una Tech y ganás 54 centavos Esto es excelente Así que amigos Yo me voy a dirigir a lo que viene a ser la apertura Básicamente Muy importante Me encantaría que me toque un AK Si le soy sincero Me gustaría muchísimo que me toque un AK Pero no lo veo como muy posible Ah bueno Tranky Panky Así que yo voy a seguir con la apertura En un ratito les digo como viene la cosa Uy amigos No sé cuántas cajas llevamos Pero ya nos tocó el AK Gente, ¿por qué me emociona tanto que me toque el AK? Es la primera vez en mi vida que la Ice Glass me dropea el AK Amigos Lo que yo les decía Esto es una locura Les explico por qué exactamente 45 Como están viendo amigos Acá tenemos 6 páginas enteras Por lo tanto ya abrimos lo que viene a ser 90 Islas En nuestras primeras 90 Islas Ya sacamos una AK Fronza y Misty Y si se ponen a pensar amigos Si hacemos 0.40 por 90 Son 36 dólares Por lo tanto amigos Recuperás casi la mitad de la apertura Con una de estas Es una locura Así que esperemos que nos toque alguna más Fíjense que nos están tocando cositas bastante picadas Yo por el momento Si le soy sincero No sé exactamente Cuál va a ser el resultado De toda esta locura Que me queda por delante Ya con esta tirada que acabamos de hacer Que acaba de ser profit Ya llevamos más de 100 cajas tiradas Así que gente Los espero en un ratito Si me sale algo más picado antes Lo van a ver probablemente Así que tranquilidad Bien amigos Acabamos de pasar las 200 tiradas ya de la cajita Viene bastante bien el tema por el momento Yo exactamente no sé cuánto llevamos gastado Pero fíjense que hay varias de estas tiradas Que nos sorprenden Con bastantes lindos skins Vamos a dejarlo ahí Porque inclusive saliéndonos una violeta No es profit Fíjense Acá O sea Sacamos profit de 2 centavos nomás Pero tuvimos bastante suerte Por así decir Pero ya En este caso Nos salieron una violeta Dos violetas Y no sacamos más de 2 dólares Por lo tanto Tampoco es que sea Literalmente profit Cada tirada que hacemos Antes amigos Posta Los precios eran distintos De esta caja Por lo tanto Era una Uy Tres violetas Y en la misma tirada No 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 Esto es una locura amigos A mi me encanta Esta caja amigos Que la hayan arreglado Me sirve muchísimo Porque yo le tenía un real precio Y estaba bastante mal De estado Esta caja estaba pésimo Porque no nos daba nunca nada Así que por ahora Seguimos excelente amigos Nos aproximamos Supongo que a las 300 aperturas Pero venimos bastante bien No nos tocó ninguna otra sorpresita Por lo tanto La estoy esperando Si le soy sincero ¿Cómo? Nah Esto es impresionante amigos La iblas está de nuevo amigos Posta Hay 2 pedos 50 Nah amigo Nos tocaron 2 pedos 50 De los billetitos Que la Franklin No no Si la Franklin No 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 Que locura amigos Excelente esta caja Como la banco boludo Que feliz que estoy De que la hayan vuelto Ahí a poner en punga Yo realmente espero que esto salga bien amigos Porque este experimento No lo voy a hacer dos veces Abrir mil cajas Aunque no crean Es algo cansador Hasta en algún punto es cansador Así que amigos Después los actualizo Con las novedades De esta cajita Que viene de 10 por el momento Nah Amigo ¿Qué es esta caja boludo? No lo puedo creer Te juro que no lo puedo creer No esto es imposible Que no sea profil Última tirada Ahora si amigos Para desped No Para despedirnos No vamos con los brazos en alto Amigo esto es excelente Como me gustó El resultado de esta caja amigos Vamos a ir al actualizador Para que ustedes vean Y chequeen lo siguiente Mil ítems en K-Drop Es decir 67 páginas de inventario Excelente ¿no? Ahora viene una parte importante amigos Nosotros tenemos 358 dólares Cosa que creo Que no va a ser bueno Porque gastamos 400 dólares en total No esto es imposible Que no sea profil Es decir Ni habiendo sacado Todas esas skins Facheras que sacamos Porque sacamos Un montón de skins piolas Porque fíjense que tenemos 3 sacadas Un montón de WP Varias P2000 Fama P50 Que no sacamos La P50 Wingshot De ningún momento Ni así amigos Logramos sacar el profit Yo lo que voy a hacer amigos Va a ser hacer contratos Con las skins más baratas Que vaya habiendo Porque les soy sincero No las voy a buradar Che gente Ya llevo varios Contratos Hay algunos que han salido muy bien Como por ejemplo este Que sale bien Unos que han salido muy mal también Pero me gusta también El estado en el que veo Los contratitos Mirá 8 dólares en la anterior No salieron 11 8 dólares en esta 10 Impresionante Ahora lo que yo voy a hacer amigos Va a ser por el momento Tipo para festejar ahí un poquito Para tirar algunas cositas Que ustedes saben que a mi me gusta Tirar algunos por 10 Están bien Que por qué no 30 dólares A unos gloves Unos guantes Que No se pasó Lo cual es muy bueno para nosotros 71 dólares Decime que sí Izquierdita No me salgas así No te pases 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 Bien Bien El que tenía que caer cayó amigos El que tenía que caer cayó Estoy para tirar uno más izquierda capaz Que no se pase No bueno Mirá donde salieron los dos amigos Impresionante esto Ahora Me voy a pasar a la derecha Y voy a hacer mi técnica ¿Cuál es mi técnica? Si no sale este Metemos dos ítems Si no sale ese All in Cerquita Pero no llegó No Por favor Por favor Llega Por Gente estoy nervioso Gente estoy nervioso Vamos a ir por un sublugar knife slaughter Sin miedo Ahora vamos a hacer así amigos 1.5 de derecha No me digan cagón Miren esto Va a salir acá Recuerden Recuerden mis palabras 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 ¡Sí! Excelente Lo que acabo de hacer Soy buenísimo Aparente un juego Amigos Yo no sé Que le está sucediendo A la izquierda Voy a aprovechar Y le voy a poner Un poquito del saldo Que tenemos extra Pero voy a tirar Literalmente un 50% A la izquierda No sé que sucede Si les soy sincero No sé que carajo Está pasando con la izquierda Espero no haber abierto 1.000 cajas al pedo amigos Último grade Que vamos a tirar En el día de la fecha Espero que les haya gustado Muchísimo esta locura Que hicimos 1.000 cajas Ice Blast Nos salió Relativamente bien Después unos contratitos Que estuvieron Ahí también un poco bien Algunos subgrades Que metimos hoy Fueron fantásticos amigos Así que espero Que nos vayamos Con un profit Del día de hoy Mucha suerte Les deseo Espero que les haya gustado El video Espero que participen Ahí del sorteo Y que se pasen Por el Discord De la descripción Que tenemos En la comunidad César Armada Así que nos vemos En el próximo amigos Un saludo muy grande Me doy vuelta No, no me doy vuelta No me doy vuelta Porque no soy cabón No, no me doy vuelta No, no me doy vuelta No, no me doy vuelta